El que te ha gankeado. Joder, ¿viste eso? El que te ha gankeado, sí, sí lo vi, sí. Entre los dos ahí, no, 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 el dúo. Pero es lo que te decía, que cuando te encierran, vamos, ya tienes asumido que se viene un gankeo. Sí, es horrible, man. Además, porque si quieren ser como Mega Man, como dice Frank, dale, ser como Mega Man, cuando te tocan te dan unos segunditos de invulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué aquí no pasa eso? Te ponen en la esquina y adiós, palmaste. Y en la esquina no puede salir, por mucho que te pongas a spamear el dodge, olvídate. Joder, capaz yo voy a por buen camino, ¿eh? Va por buen camino, ¿por? Porque ya se quitó encima el 0. Ah, va. Bueno, el 1, a ver, regale. No creo que vaya a sufrir mucho ahora, con pluma. 8 horas, tú, no está mal, ¿eh? Ya. Va a ser la primera vez. Es lo que parece ir a un máximo. Se viene, se viene el gantín. A ver, no sé ni dónde estoy. Vale, teníamos que ir aquí. Lo primero, vale. Se viene el ganteo duro. De buena mañana. Toma. Tú, he visto que no has mejorado nada tu barra de vida, ¿no? No, nada. Nada, 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 nada. He mejorado mi barra de furbor, furbor. No hace así, ¿no? Y... y tengo un Stux extra. Pero lo de bajar la barra de salud, no tengo ni idea de cómo se hace. Pues en el mismo sitio. Con un caliz dorado. ¡Ah! Vale. Por lo menos que tengo el doble salto. Tú, está lloviendo aquí, macho, como si no hubiese mañana. Hemos pasado los... ¿Qué? 40 grados a los 15. Sí. 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 No corre, pero no vivía en Vigo. No hacía ni un día de calor. No hacía daño. En Vigo, ¿eh? Sí. Joder, es que no veo nada. Mierda. Puto ganqueo. Estoy hasta los huevos del puto ganqueo este. No... No le hace mal la pese del calor. Claro, pero es que yo... Yo tengo el aire acondicionado prendido 24-7, Frank. ¿Qué te crees? Aquí sufrimos de primer mundismo, loco. Claro. ¿Qué crees que voy a estar haciendo esto con...? No, no, no. Pero el calor no. Para ordenármela. Aquí... Aria acondicionada. Fíjate, yo. Fíjate, yo. Que nunca he necesitado aire acondicionado. Y mira ahora, chaval. ¿Sabes? Porque por ahí, por donde vive Campayo... Ya te... Ya ves. Y esta gente... Sí, sí, sí. Ya los pisos vienen con aire. ¿Qué pasa, Kelsier? Pásate like a dragon. Like a dragon. Ese no le va a gustar a Goro. No se nota que... No se nota que no le conoces bien todavía, eh. Oh, capaz sí. Quién sabe. Hombre, ya. Conociendo a un nuevo Goro... Sí. Algo reimaginado. Algo reimaginado. Algo reimaginado, sí. Es posible. Cierro. Soy un hombre nuevo, chavales. Aba. Soy un hombre nuevo enterrado. Que le gusta a lo mejor. Dejen de ganar ya, cabrones. Déjame, déjame, déjame. Muérate, ya. He tenido tributo olvidado. Vamos. Está siguiendo olvidado, tío. ¿Has visto, Kelsier? Que la presa ya le da el got y al armo. Quiero ir a un 9 de 10, ¿no? Qué barbaridad. Sí, sí. Un 9 de 10. Cómo se nota que quieren la demo del DLC de Elden Ring tempranita, eh. Es la hostia. ¿Qué pasa, Frank? Bienvenidísimo. ¿Cómo que Frank? Si Frank está acá. Se ha venido a saludarme. ¿Qué pasa? Oh. La traición, hermano. La traición. Ayer estuve lloviéndole hasta el segundo boss que hice yo. Le costó un poquito al chaval, eh. El segundo boss le costó. Oh, mira. No puedo abrir esta. Se la atajo. Y hay que decir que el chancho se portó mejor con Frank que contigo. Claro. A ti te mete mucha más caña. Con Frank no se atreve. Pero eso es lo que pasa. Sale la diferencia. Frank rapidito. Le banea. Le banea, sí. Jajaja. Ten cuidado que luego no te hablas y le baneas, eh. Mmm. Estoy viviendo, así que... Este canal de mierda. Jajaja. Bueno, ¿desde cuándo Hobby Consolas tiene criterio? Exacto. ¿Algún año lo tuvo? Perdón. Yo de pequeño era fanboy de la Hobby Consolas. Todos los meses me la compraba. Yo era de Game Informer. Todos los meses. Y de... Nintendo y Acción. Que una cándida voz en sueños me pidió una voz. Siempre he tenido a mi lado, Nintendo. Siempre desconoceré. Llave del peregrino. Atento, Frank. Oh, corazón que descendéis del cielo. ¿Qué queréis de nosotros? Guasimodo. Ya ni te cuento Vandal. Yo creía que eran los mismos. Mira tú. Se viene gankeo. Gankeo del rico. Este se eligió en una frana ayer. Nunca comprendré que encumbradas razones me eligieron para licenciar y narrar los hechos en los que el milagro intentaba regresar a nosotros. Pues largas eras han pasado desde que nos había abandonado. Lo mejor es la repartidora de igualdad. Veo que se cumplió una competición. Y aquel bienaventurado peregrino. Abrid las jaulas cuyas llaves fueron robadas. Espera que todavía quedan. Paloma. Que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. ¿Has obtenido el alquimista? Pues ya te digo. Vandal Meristation. Meristation es de las, ¿no? Encima. Mierdistation, como le decía Vaginogamer. Mierdistation. Mierdistation. Vaginogamer dice. Jajajaja. Que calvos sonó eso. No, calvos son ellos que se quedaron calvos por la toxicidad que tienen dentro. Que calvos no es, nenu. He hecho una movida aquí rara. Me cago en Dios, tú. La peonsa de la gordito. Pues si es probar el juego y hacerte... Pues es que es lo que siempre hablamos, tío. Oh, no, no. Paso, paso de esto, paso de esto. Es lo que siempre hablamos, macho. Paso de explorar esto. La verdad. Si, si fuese gente de fiar. Pero ya muchos, muchos, muchos años se desnota. Se re-nota. Y da las notas para beneficio de ellos. Por intereses propios de la revista. Del portal, lo que sea. Bueno, voy a recargarme la vida. Llegas a poner una revia objetiva, tú. Y no te vuelven a mandar queridos. A ver, sí. Es así de simple. Porque van a comisión, dice que es cierto. Yo ya te digo. Como nunca... Me he comprado un juego por lo que ponen en las revistas. Ya. Si que hay veces me gusta cuando juego a un juego mirar a ver qué opinan respecto a lo que opino yo. Pero nada más. Y luego encima que... Tú ves. A ver, que sí, que se lo han dado. Se lo han podido dar antes que a ti. Pero tú notas mogollón cuando encima ni siquiera se lo han podido pasar. O sea, que son unos pro-players ahora o qué? No. Más ellos. Que hemos visto cómo juegan. ¿Qué pasa, Davis? Davis the boss. Cago en Dios, tío. Uy, va. Cagarme en Dios en este juego no sé yo, eh. Nada, no deberías. Ostras, blasphemous. Ah, que estuve viendo ayer y decía yo. A todo gasto, que horráis. ¿Por qué sí? Había maratón en Fox de a todo gas. Joder. Digo, Fast and Furious, perdón, 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 chicos. Pues con Solas iban a muerte con Sony en los 90 y ahora van a muerte con Microsoft. Yo creo que van a muerte de... Con el mejor posto. Eso es. Porque con Nintendo también. O sea, cuando salió el Zelda... Era también un goti... Es que... Es que yo no me creo a la gente que le gusta todo. Nada. Y luego, por ejemplo, ves reviews que le hacen al Atlas Fallen. Que no digo que sea el mejor juego de la historia. Pero, coño, tío. Tampoco te sobres así. ¿Me entiendes? Lo pusieron a parir. A parir y no es recomendable. ¿Qué es lo que te digo? Vale, no es el mejor juego del mundo. Pero, chico... O sea, hay juegos de marcas... Bastante más grandes que son bastantes más mierdas y no haces esto. Sin identidad propia le ponían que si no sé qué... Buah, 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 buah. Hombre, eso era cierto. Lo que solo hablamos de hecho nosotros en el directo. Sí, yo no te digo que no. Pero, joder, hay juegos... ¿Qué me vas a decir? ¿Que el nuevo Assassin's Creed es la puta polla cuando es más de lo mismo? Ya. Y va a ser así. Y lo sabes. Te van a decir que el nuevo Assassin's Creed es la polla que ha vuelto a los orígenes. Que no sé qué, que no sé cuántos. Eso, por ejemplo. Sin ofender a ningún fan de Assassin's Creed. Ah, todavía los hay. Pero bueno. Ahora te digo, eh. Que sin más. ¿Qué pasa ese? No sé. Vale, tenemos nuevo objetivo. Acá arribota. Basílica de los rostros ausentes. Muere tu favorito en Tokyo Race. Sí, pero luego hay buena vuelta le tuvieron que dar para que coincidiera toda la lor, chaval. Porque... Sí, los unistas... Sí, sí, sí. Joder, la cagaron con Tokyo Race, que flipas. No es nada creíble como hueve el pavo ese. Es menos creíble que tenga a Gal Gadot. De novia. Mando X-Boxer. Sí, lo tengo. Tengo a Mando X-Boxer. ¿Qué te pasa? Viva Wonder Woman, chaval. Tranquilo, Goro. Pienso igual siendo fan de Assassin's Creed. No, si es que es lo que te digo, tío. Pero mismamente eso me pasa a mí, que el cielo... O sea, me pasa a mí. Van a sacar Resident Evil 9. Me van a vender una moto que flipas. Y yo sé que no va a ser como el puto co de Verónica, o el 1, o todos los que a mí me molan de verdad. ¿Sabes? Le compro porque es un Resident Evil. Por puro nombre, sí. ¿Sabes que Assassin's Creed a mí me gustó de verdad? Y es uno de los más hateados, el de los barcos, tío. El Black Flag. Joder, a mí no me gustó ese nada. A mí me gustó bastante. Sin embargo, luego, el que es el que tú eres un templario, que no me acuerdo cómo se llama ahora. El Roach, puede ser. Ese me pareció una basura reciclada. Y sobre todo más cuando te obligan a hacer lo mismo y a empezar de cero. El Roach. Roach. Roach significa cucaracha. Cucaracha. A ver si es que hay cucaracha. Igual le viene bien también, ¿no? A Frank le gustó el 3. El 3 no es Brotherhood. El 3 es el 3. Ah. A mí ese no me gustó nada, chaval. El de los indios, dices. No me gustó nada. Qué malo, chaval. No podía con él. De verdad, ¿eh? De los indios. Ah, el de Estados Unidos. El de la revolución. Uf, no llego, ¿eh? ¿Y esto cómo se supone que lo cruzo? Martillo de 2x2. Y mira el alcance que tiene ese. Es una locura. Mira el alcance. Hombre, si está aquí el wey, tú. ¿Qué wey? El de las experiencias. Ah, épale. Tienes que contar más, wey. ¿Cómo se llamaba el random? El wey random. Me la juego. No llego, no llego, ¿eh? No tengo claro si llego. Claro que te recordamos. Claro. ¿Cómo no te vamos a recordar? A alguien así se le recuerda fácil. Ah, no llego. Vamos a marcar esto. Para luego. A ver, vamos a... Traes historia, le dice Davis. Bueno, como... Tiene que traer historias. Tiempo ha pasado. Sí, lo conseguimos hace poco el doble salto. Ya ves que con un poco de imaginación y confianza a todos le creen sus historias. Seguramente. Tú, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Bueno, no. A ver, no. No quieres decirlo en directo. Soy una nueva persona reimaginada. Te estás volviendo más políticamente correcto. Sí. Así igual el karma cada vez me lo recompense. Hmm. Al final no ganas nada. Más que llevarte un mal rato. A la corona de las torres. Son mantras. Entra por un lado, sale por el otro. O sea, digo yo que lo lógico... Me lo ha enseñado a Milgoro que viene corriendo tú como... ¿Qué es esto? A ver, a ver, ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Dime cómo es. Dime cómo es. Atentos. Que... Que se lleve lo malo y entre lo bueno. Sí. Vale, vale, vale. Me gusta... A ver, ¿qué decís? Le gusta mucho hacerse unos cuantos vladimis. ¿A quién? ¿Al güey? Me gusta... Oye, el icono ese del pastelito, ¿cómo lo has conseguido? Vale. El otro... El random este... Que lleva un... Un icono de un pastelito. Y ayer también me lo ha enseñado. Envía uno con... Con... Con un icono raro. No el de UBS. El de UBS... Me enteré yo tarde. Uy, uy, uy. Cómo suena esto. Suena mucho el juego, chavales. Porque a mí me está sonando demasiado, ¿eh? La razón de la iglesia de la cuna matata. Sí, 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 sí. Literal, Davis. Un poco sí, ¿verdad? Ya decía yo. Es que normalmente... ¡Eeo! ¡Ah! ¿Ves? Como nuevo. Vale. Uy, va. Creo que no lo he bajado. Vale. Así debería de estar mejor. Que se lleve lo malo y que entre lo bueno. A apuntar. Aquí no está el puente todavía. Pues eso. Ah, sí está. No tengo historias nuevas, pero ahorita me invento unas. ¡Mira, mira el puente fantasma! ¡Vamos! Podrías haber escrito un libro. ¡Qué guapo! Ese, tú eres un mea pilas. ¡Mira, mira el Castlevania! ¡Mira, mira el Castlevania! ¡Mira, mira el Castlevania! ¡Mira, mira el Castlevania! Ya sabes que el 1 tiene un DLC con... ... Blood Stain. ¡Ah, sí! Se me va. Ah, vale. Ahora voy. ¡Epa! ¡Eh, eh, wow! ¡Eh, eh, wow! ¿Y esto? Vale. Vamos para arriba. ¡Let's go! Vamos a marcar esto acá. Nada de ahí. Cuéntame la historia de cómo conseguiste esa insignia. ¡DT! Que seguro que es interesante. Prefiero escuchar eso que otras cosas. No, a mí me la suda, la verdad. Que cuente lo que quiera. ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! Se ha puesto el directo... ...contenido para... Sí, a mí me sale cuando entro en la campaña. Cuidado que este directo pueda contener... ...contenido para adultos. Me pregunto... ...si los streams de las putillas de la bañera... ...también se les aviso. No, porque son educativos. ¡Ah! O las que se pintan el cuerpo desnudas. No, porque eso es arte. ¡Oh! Esto no. Este es pixel art. La verdad es que este juego sí. Y el otro día me llamó bastante la atención. Y lo dije desde el primer directo. Cómo narran los personajes y todo. Cómo... Cómo hablan... ...según fecha, ¿sabes? ¡Arciep! Está muy bien. Y creo que la historia es súper... O sea, que está... ...bastante de... ...bien, tío. O sea, me sorprende la imaginación para crearla. Porque ya te digo, no es... ...tampoco basurilla. Está... Es una típica historia religiosa porque el Miracle... ...se... ...nota bastante que están hablando de... ...Jesucristo. ¿Me entiendes? Claro, claro. Se le dieron la Biblia y ya. Family Friendly. Entonces me retiro. Ya te hemos dicho que hagas lo que quieras. Family Friendly... ...bueno, a ver... ...igual es porque Tito está... ...lo va a subir a... ...a... ...a YouTube. A mí... ...a mí me da igual. Ah, sí. Yo estoy des... ...yo estoy desmonetizado en YouTube. Di lo que quieras. Claro. No. Eh, Mister... Eh, Lazarus. Lazarus. Máquina. Máquina. A ver. ¡Con Lazarus! ¡Aquí no! Impulso aéreo. Joder, a estas alturas del juego y aún seguimos... ...y no marqué estas partes. ¡Mierda! ¡Mierda! No marqué las partes del mapa con estas puertas. Ahora voy a estar todo perdido. Vale, suave, suave. Hasta el gankeo. Me voy a dar una vuelta por... ...eso que es, el Valdurs. Quiere decir, deja el Valdurs y píllate... ...píllate el... ...el Armor. Que va a ser Goti. Armor Core, sí. No voy a dejar el Valdurs. Es puro vicio. ¡Ah! ¡El Demons! ¡El Demons! De verdad. El Demons se sentirá... ...que la has engañado, Kelsior. Pues te digo, Lázaro, que este juego se sale. Es mucho mejor que el primero. Lázaro jugó al 1, ¿no? En directo. No lo sé, pero a mí no me gustó el primero. Este ha hecho un montón de cosas. Mejor. Salvo los del gankeo. Hater. Ya estamos. Y ya es la cuarta vez, bueno. Siempre puede haber una quinta y una sexta, Kelsior. Y lo que me sorprende también es la rapidez que tiene el juego, ¿eh? No es lento, ¿eh? Por ejemplo, el que estaba jugando el otro día, Fran, se veía más lento que este. Igual, ¿no? Salto. La próxima semana, Santa, me lo paso. Este tiene más armas, es más dinámico. El Plataformero no da tanto asco. Como en el 1. ¿Qué más? Ah, cuando caes, no es una muerte... No es una muerte... Game Over instantánea, como en el 1. El que no te gusta. ¿Qué pasa? El primer Blasphemous. El primer Blasphemous... Lo pasé mal jugándolo. No me gustaba en cuanto a jugabilidad. Pero este lo han mejorado bastantísimo. Y me está gustando, estoy todo viciado. Se supone que tengo que estar viendo One Piece. Se supone. Pero ya lo abandonó. No. No me enteré de... De casi nada. Es por mi habilidad gamer. Tenía, era... O sea, ¿tú te acuerdas? ¡No! ¿Tú te acuerdas ese? De las plataformas que se movían, los pinchos, las paredes... Era mucho más plataformero... Que este, yo creo. Y este involucra... Mira, por ejemplo, mira a Lazaro. Este involucra... Que cada arma... Tiene su habilidad para plataformear. ¿Ves? Yo a esta estatua le pego y no pasa nada. Si me pongo las dobles le pego a esta estatua y mira. ¡Pua! Usa la magia, Goro. Ya te digo. ¿Ves? ¿Qué tal la One Piece? Bien, bien, bien. Ya me vi la saga de One Piece que será adaptada para el live action. Así que estoy al día. Me puse al día con One Piece en cuatro días. De momento... Bien. Ok, a ver cómo hacemos esto. Oh, ya entendí. ¿Viste? Esa magia, eh, Davis. Eh, nunca me acuerdo de la puta magia, la verdad. Lo que me gusta. Es una lástima, sí. Porque me encanta este tipo de juego. 2D pixel art. Pero casi todos son putos metroidvanias. Uf, estoy buscando... Sí, sí, sí. La mayoría, me acuerdo todavía de mis quejas, entre los directos. Yo moría más veces plataformeando que por los enemigos o por los jefes en el primer Blasimus O sea, era una situación desesperante Porque eras un poco mankin Era un poco bastante mankin Se me daba fatal El plataforma de desarrollo se me daba fatal Yo tenía el parry, el parry lo tenía dominado No, los enemigos no eran un problema para mí Pero lo que eran los alticos con las plataformas que se movían y los pinchos y todo eso, buah, horrible Se putas Sin que os ofenda las trick streamers Si el otro día estuve a punto de hacer un directo con el móvil desde la playa Sería categoría hot tub Eso es categoría cringe Yo flipo, tú Qué hater No deja hacer a uno nada, eh Tú, llevarse el móvil a la playa no es como... No sé ¿Para qué ir a la playa? Se supone que la playa es para desconectar Tú y yo le llevo Tú le llevas, hombre No estoy enchufado a él en las ocho horas que existe en la playa Claro, no, no, se me refería Obviamente que te lo llevas ¡Uh, señor mío! Está cenando aquí tranquilamente la señora Alucard A ver Pensemos en esto Ah, vale, eso está fácil No dije nada Tienemos Blasphemus con gráficos de un Real Engine 5 Los gráficos le dan su encanto Un pixelar bien hecho ¡Ay, no! Otra vez ¿Me intento una tercera vez? No, no, no Oh, para Tengo que apagar la máquina de lavaplatos Ah, usas... ¡Qué pijo, tú! Usa lavavajillas ¡Qué pijo, chaval! Y los pobres no usamos lavavajillas Ok Si tú como manqueas Ya... Oye, dale, dime cómo... Dime cómo superar ese ataque Lo tuve Kelscher En este... Yo soy el tipo... Yo soy el tipo de streamer que sí deja que el chat le ayude No tengo ni idea Hay que romper esta madera... Hay que romper esta madera... Uy, voy a hacer un pipí ¡Ya está! ¡Ya está haciendo el baño otra vez! ¡Ya estás! Es que siempre, siempre en directo, ¿eh? Pero porque... Hay que ir antes Yo soy una pata mayor No, no, no Nada que ver con que te hayas pasado el juego, no Estudia la pantalla igual que yo La situación es que tengo que estar a una altura suficiente para romper la madera esta No pongas excusas No... No lances la piedra y escondas la mano Usa el dash y el doble asalto A ver... ¡Oh! 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 ¡GG! ¡GG! ¿Dónde estás? ¡Vamos, Ezequiel! Mierda, es verdad, se me olvidó que tenía el dash por completo, ¿eh? Por completo ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué fresquito! Lo que sí me sorprende es que en este juego, por ejemplo Solo tienes para hacer las mejoras en el primer sitio En el otro tienes... Eso es una mierda, sí Yo no entiendo eso Yo creo que en el otro me quiere sonar Que había más zonas para hacer... No lo sé, pero... No lo sé, pero... No tiene sentido eso para mí A ver ese... Igual te necesito cada vez Mierda, manqueo No... No... ¡NOOOO! ¡NO! ¡NOOOO! 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 ¡NOOO! ¡GANKEO! ¡GANKEO!¡RICO!¡RICO! Suave No, mierda No, hijo de puta Me han gankeado Me han gankeado Me han gankeado Oye, está fresco Aquí está tirando un chaparrón desde ayer Que flipas Está regando Está regando, pero bien No, no Próximo destino Boletaria ¡Te he visto! Boletaria Claro que sí Claro que sí Poder, es que no, no, no No, aquí también, aquí también Ayer En mi techo Mientras nos emborrachábamos Hacía frío y todo No te digo más ¿En tu techo? En el techo de mi edificio, sí O sea que subís a la azotea y la hostia Claro Si yo soy el dueño Qué peligro Qué peligro Me sorprende que los vecinos no se me han quejado del ruido Pero bueno Será que puede ser un... Es que en igualdad de condiciones Cualquiera sube Es que tío No puede ser tío Cualquiera sube tú a... A meterse con el vidente Ahora, école ¡Ah! Ahí está ¡Uh! ¡No está! ¡No está! No están ¡Valza el arma! ¿Cómo se llama el de... El de... Gilet Tu... Kelsier No Se están más imitándole, sí Pero en igualdad de condiciones, tío Bufasio Estás conmigo, Bufasio ¡Ufasio! ¡Me quedo en la puerta, Bufasio! ¡Sonic Boom! Eso, eso ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Sonic! ¡Bong! ¡Reed Tracer! Joder, ¿cómo me pude reír? Con la... Con el clima este de Lázaro Del juego aquel ¡Game Over! ¡Yeah! ¡Ay! ¿Eso dónde era? ¡Es una mogollón! ¡Ah! ¡Eso es de Segar Rally! ¡Sí! ¡De Segar Rally! ¡Chucu! 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 ¡Game Over! ¡Yeah! ¡Chucu! 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 ¡Súper Troll! ¡Te jodiste! Y el otro, el de Sagateth ¡Fire Red! ¡Fire Red! No me acuerdo los de Arcade todo el rato ¡Reload! 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 ¿De edad de la abordadora? A ver... La recreativa ¡Me amo! ¡Me doy el penitente! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Game Over! ¡Eso es que vas a poner más monedas! ¡Yeah! ¡Y sí! ¡Puso más monedas! ¡Igual no me vale! ¡No jodas! ¡Listo como logo! ¡El Virtua Cup House of the Dents! ¡Exacto! ¡Todo eso es el... ¡Reload! 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 ¡Á, los Deenforcers! ¡Jua! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué época para los videojuegos, loco! ¡Ah! Voy a ir aquí... ...a ver que conseguir objetos... ¡Nooo! ¡Cabron! ¡No, cabrón! ¡No! Está difícil, ¿eh? ¡Ay, este es el que espía mis pecados! ¡Espía mis pecados! ¡Entregar recuerdo, a ver! ¡Madre, es que... vale! ¡Retable! ¡Vamos! ¡Está divertido! ¡Han hecho divertido el platforming en este juego! ¡No como en el 1! ¡Repro! ¡Uff! ¡Me sorprendí hasta a mí mismo, loco! ¿Este qué hace? ¡Joder, si tengo una pila figurativa! ¡Mejora los efectos de...! Lo hacemos juntos... ...esta interminable letanía. ...cuyos versículos nos encadenan a una plegaria eterna... ...que trasciende la muerte... ...bueno, qué gustazo da ir a por el caballero de la torre sin el dragón... Te dejo el culo al rato escupiendo fuego... ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Es una boss fight! ¡Es una boss fight de repente! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 Aquí tenemos esto... ...aumenta ligeramente... ¡Ah, vale! Esto es para esto... ...todo el daño físico... ¿Y esto qué hace? ¡Aumenta ligeramente el daño físico! ¡Aumenta ligeramente el daño físico! ¡Aumenta el daño físico! ¡Aumenta el daño físico! ¡Reduce, perdón! ¡Reduce! Con lo que me costó llegar acá arriba... ...y no dejé... ...y me gustaría explorar esta zona. ¡Verdad! ¡Lo mataste bien! La verdad es que creo que seguir explorando ese... ...un momento... ...antes de seguir con el boss. ¡Game over game! ¡Game over! ¡Yeah! ¡Ya me lo ha pegado! ¡Ya! El campayo... ...sobado... ...estar al cabrón. ¡Ya! ¡Eh! ¡Pero es que trabaja talamente! A ver... ...eh... ...ha caído el capullo ese... ...pero no tengo ni puta idea de dónde ha caído. Tendremos que explorar. ¿Qué somos? ¿Leones o bebones, Tito? Depende de quién gane las elecciones en tu país. Si gana mi ley... ...serás un león. Si no... ...pues serás tremendo huevón. Joder... ...viene aquí para nada al final. Y lo dejé en pelota. En pelota picada. ¡Ah! Y aquí había una cosa que no he llegado a hacer. A ver si llego, eh. A ver si llego... ...esta de aquí arriba... ...no la hemos llegado a abrir. Toasty... ...ese no sé cuál es el del Toasty. Yo sueño con el Reload. A veces me despierto... ...porque en mi sueño alguien está diciendo... ...Reload! ¡Reload! ¿Eso es más House of the Death que otra cosa? Sí. ¡Reload! Una que no jugué por la llave ese. Yo no he jugado al remake y me gustaría, eh. Le hicimos un directo aquí y tampoco es la gran cosa. ¡Reload! ¿Y adivina en qué lo jugué? El Nintendo Interruptor. El Interruptor, así. El favorito. Ya lo saben, ¿no? Sí, pero cuando salió un chudía, no. Lo primero salió una Switch... ...y luego un PC. ¡Ah, mira! Tengo un tremendo atajo. A mí siempre me ha gustado Nintendo, lo reconozco. Me sale por la esquina Dan Forden con la camiseta púrpura diciendo en la voz... ¡Ah! Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad, es verdad. No acordaba. ¡Tosti! ¡Tosti! Joder, macho. Es verdad, es verdad. En el contexto no me acordaba. Mítico. Estuvo trabajando Davis. Ayer, por la noche. Convencí a mi viejo. ¿Convenciste a tu viejo de qué, este? De botana melee. ¡Ay! Bitch. Jodete, bitch. ¿Cómo sigues haciendo eso? Mierda. Mierda, las dejo. Es que yo también soy un genies. Y... Dinos algo que no sepa. Yo también, a veces soy tremendo genies. Uh, se viene el gankeo rico aquí, chaval. Hijo de puta. Encima ya lo ves venir, ¿sabes? Qué loco. De que sea un león. ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Te agregó! ¡Zerdos de mierda, hijos de puta! A ver, hagamos algo porque... Me está crujiendo este boss. Todo daño físico. Sí. ¡Oh! Gankeo, 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 rico, 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 gankeito. Ministerio de la mujer, fuera. Ministerio de la obra pública, fuera. Aunque te resistas. Vaya gankeito más rico de buena mañana. A ver, poco, que yo he desayunado, eh. Le hago muy poco damage a esta. Entiendo. Oh, 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 ahora con el fuego, sí. No me dañan. No me dañan. Vale, lo primero que instalen son los Junkers, Junkers, Dios, no lo hagas. Vale. ¡No! ¡No, tío! ¡La peonza de los huevos! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck, la teníamos! ¡Fuck! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Fuck! ¡Talito ornamentado! ¡Vamooooos! ¡Me voy a mejorar el estucia! ¡Fuck! ¡Que tiene la exploración y no ir para adelante! ¡Fuck! ¡Fuck! Si yo exploro todo. ¿No como otro que cada vez que me voy por algún lado? ¿Por qué vas para allá? ¿Pero por qué vas para allá? Me voy a mejorar mi barra de vida ¡Van aquí! ¡Deja de flotar! ¡Uy! 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 Encima es lo que te digo, como te metan a una esquina Sí Es que es una pasada ¡Uy! No veo todo, no veo todo el juego, por favor Es que te lo vas a gastar, Gelsier ¡Uy! 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 ¡La he liado! ¡No quería meter el fuego! ¡Vale! ¡Vamos allá! Estoy entrando demasiado ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Tronca! ¡Que viva la magia! ¡Viva albino! ¡Esta es nueva! ¡Esta que la había visto todavía! ¡Vale! ¡Encontrar a las hermanas, me dice! ¡Encontrar a las hermanas! ¡Gol! ¿Y dónde? ¿A dónde voy a esquivar eso? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! Alguien me pregunta por el pueblo, tengo fotos Hoy es el día del directo de Zelda Suscríbanse a Lázaro Ah no, a Lázaro no, suscríbanse a Gamusa Chat Que esos directos están divertidos, los de Lázaro Empezando a poner estos emoticonos y cosas que yo no hago Sí, y también clips con frases Sale el círculo que hace con las cabezas, claro, pero por los costados ¿Cómo voy a salir si me rodea? A ver Oh my, pedazo barra Se los llenaré con mi propia sangre, muy Bloodborne Ya estamos comparando cualquier cosa con Bloodborne Yo sí que debería de dar una grande mágica Mierda Mierda No, pero por favor Vamos a… O, ¿no? . . . . . . . . . Vamos a procurarnos aquí Vamos a procurarlo aquí Vamos a procurarnos aquí Es una marca del martirio Mierda, puro blanco Mierda, mierda, no es papilanco aquí No, no hagas eso No Me morí No Me morí Fuck Vamos a gaming La tenía con el canal equivocado Epa, alright ¿Qué salió? ¿Salió un emoticono sexy? Uno que valga la pena Eso es lo que le falta al canal de Goro y de Gamusa El mío es superior en ese aspecto Los buenos Gibbs Eso Sexy depende de tu orientación Opa Este es un canal inclusivo No se crean que yo siempre soy políticamente incorrecto Esta penicente Tiene pinta de pegar duro, eh Vale Puro parry Puro parry El Loומר No molesta este boss, lo siento. ¡Puta madre! Ya, para hablar. Eso, pero que no se puede hacer parre. Vale, eso es de saltar. ¡No! ¡Era de saltar, he dicho! ¡Era de saltar, he dicho! Y esa es la primera fase. ¡Ni me di cuenta! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ni me di cuenta! Estaba concentradísimo en ella solamente. El vídeo salió. Nice. Tomayoso, viva Tomayoso. La pasión que siente Lázaro por Tomayoso. No la tiene nadie aquí por su pueblo. Mierda. Mierda. Para así poder hacer expandir su disminuido. Y la mujer es tu pueblo, ¿qué tal? Del 1 al 10, ¿qué número le pones? Paloma, que del azabache tomáis el color. Abandonad ahora vuestra cárcel de oro. ¡Vamos! ¡Vamos! Me intenté meter debajo de ella a ver si colaba, pero no. ¡Uy! ¡Vamos! Si cuela, cuela, si no me la cuela. Así dijo Rubiales. Pero no ha debido colar. Vale, me quedan 3 palomas. Estos no es como la República Checa. Pup! No. No. Yo he estado ahí... ...bajito. ¡No! ¿Qué haces? Cambia, tío. ¿Por qué ha cambiado la jamonera? Y ahora hay que ir para acá. ¿Cómo carajos llego acá? Supongo que por aquí. ¡Ah! Aquí tiene que haber un puente fantasma fijo. ¡Se acabó! GG a la segunda. GG, Mr. Gurus. Al final voy a tener que darle la razón a cierta persona de que no son tan difíciles. De que no son tan difíciles que... ...los gozos en este juego. ¡Pone L! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! A mí el que más me costó fue el primero. Tú, el segundo a la segunda y este a la segunda. Mira, descubrí una habitación secreta, mira. ¿Estos son referencias a otros indies, Lázaro? No reconozco. Gracias, Davis. No reconozco ni uno de estos. Orospina. Porque son cosas interesantes para volver luego, ese. Son otros juegos de la distribuidora. Menudo. Ah, vale. Está bien. Respect. Debería hacerme un Quick Travel al Hop World. Y de ahí, ya venimos para acá. Ya sea por asesor o por... El Frank tiene todo el hype por saber quién es el milagro. No, pues ya. A ver, ¿cómo salgo de aquí? Dale. La caricia tibia y dorada del crepúsculo me invita a cerrar los ojos. ¿Ves? Es que la narración es buena y todo. A ver, ¿me dejamos hacer el tanto? Sí, por favor. Y... Voy desde la hogre ya. Es un milagro, milagro. Si es un milagro, milagro. Ahora no es así. Ahora es... Es maníaca, es maníaca, bailando. Siempre que lo nombran, lo tratan como alguien superior que corrompe al resto. Me da curiosidad. A lo mejor tiene un aspecto de alguien elegante. El milagro. Yes. Epa. Oble asalto de oslo que veo esto. A ver, ¿qué hay aquí arriba? Uuuuh. Sauron. Viva Sauron. La novicia extática. Extática. ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Confiri! ¡Confiri! ¿Dónde confiri? ¡Nun! 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 Losении de oeste no parto de sangre. No, primero o primero. Oh, más cosas secretas. Como sea una pantalla secreta de las chumbras, me piro de ahí, eh. A ver qué hay primero. Mira, mira qué bonito. Qué tipo de arquitectura es esta? Eso parece una columna como medio musulmana. Es como medio árabe, medio italiano. Oh no, no, yeah, no, no, yeah, no. Oh no, 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 no. Cuantalla asquerosa, vámonos. Budejar. Cuantalla asquerosa, vámonos. Y ahora marcha. No me cuentes tu vida, crack, dale. Eh, 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 qué borde, tío. Qué borde online. El retablo de vuelos. Aquí os espera. Por el eje Maneter of Flamelooker. No sé lo que es eso, tronco. El Flamelooker es un jefe de Demon's Souls. Pues eso, eso. Flamelooker, Flamelooker. A ver, ¿cómo era esta prank? A ver, había que juntar a dos del mismo grupo. Uy, uy, uy. Desarrolladores. Desarrolladores o acechador Igne. Acechador Igne. Vete. Nada. Ahí está. Antes de seguir por aquí, que me marca. Vamos a dar un paseíto, como solemos hacer. A ver qué encontramos. Me va a durar el juego 33 horas. Que las manos te... Podemos ir. Vamos a ir para acá. A ver qué hay. Es maníaca, maníaca, bailando. Viva las reimaginaciones hasta la música. abrazo. Oooo, uuuh. Uuuuu. Uuuuu, uuuuu. Aquí hay algo wilde. Estoy buscando a alguien que me venda ítems o algo. Deja. herramienta de cristal bañada en plata es maníaca me voy a cargar los botones del mando fijo le estoy metiendo unos zamarrazos le estoy metiendo unos zamarrazos esta idea me la dio Davis ¿de qué? para los grandullones tirarles el... ¿cómo era? ¡Sonic! ¡Bum! ¡Sonic bomb! ¡Ay ya no tengo más magia! primera manqueada bueno mientras sea la primera ¡Sonic bomb! ¡Sonic bomb! ¿El sacramento ha sido completo ahora? y luego encima aquí está el del carrito que este me lleva a otro sitio porque he conseguido una moneda hombre ¿a ti el del carrito ya te ha llevado a varias zonas? solamente una bueno pues yo le voy a decir que me lleve a otra porque conseguí otra moneda cabrón pero dilo lo que queda también eso se lo dice a tu chat ¿no? el pl rompere muy intriguoso ooooh vamos prepara me hago un lio, me hago un lio con el mapa, increíble a mi lo que me esta dando mal, chaval, es que cada vez se abre mas si y la movida no se sabe si vas bien, si vas mal eso es un poco... estresante por decirlo así yo creo que estas tienen que ser zonas secundarias el poder curativo de los mantras es... ah perfecto me curan... ok solo el milagro podrá saber cuantos bueno, sin mas mmmm que como empiezo a haber zonas en las que necesito poderes que todavia no tengo como me toco los huevos bueno, algo es algo we did merit a ver que mas me hace falta antes de seguir la aventura bueno aqui necesito doble salto para continuar fijo el partisano sanirano vela chao vela chao 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 a entrar en la arena del combate el acechador igneo con dos cojones hay, claro que si usa la columna Kelsier la columna es dios la columna es dios a no ser que le hayan metido un clipping extremo oye, ¿que era el pastrable? ¿donde esta? bueno, vamos a seguir por donde estamos como lo sabia como lo sabia como lo sabia ah, aqui estamos seguimos a la columna a la columna joder, ¿por que no le hace barriar a estos hijos de puta? ¿les hemos perdido el timing o que? vale vamos a desmarcar eso, que a Zekier no le gusta que ponga muchas marcas en el mapa y desde cuando te importó lo que dicen los demás? bueno, es que Zekier es distinto ah, es importante en tu vida si que suerte tienes, Zekier es de los pocos mas de uno le gustaría eso, eh si, es de los pocos que eso sabe perdón, regresé que estoy viendo dos strings ah, estas viendo dos strings de que, eh? el mio y el tuyo el wey ah, no, el wey no no se que era Kelsier y cuando no te queda magia pues le pegas con la porra a la chica de verdad le gusta pollo frito pollo, 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 polla y ahora cuando empieza el señor de la noche osea que no te fuiste de discotecas luego, tito? na a mi eso me gusta con el pollo, poco con el pollo, pollo al final no me has explicado como has conseguido esa insignia vamos a mantener el secreto ya te digo, tío uy, uy, uy uy, uy vale, vamos a cambiar a la igualite que duros están estos fantasmicos pero bueno no hay puente? como han subido la... y como llego para allá? catedral hundida como llego para allá? ah, vale pero nadie sucumbe ante la repartidora de igualdad pero nadie sucumbe ante la repartidora de igualdad vale, aquí hay que meterle el parry al pavo no uy, están duros vale, o saltarlo creo que va a ser mejor saltarlo más graciosas que cualquier humorista español no lo sé a ver mi teoría es que el humor en España muy como safe, muy políticamente correcto o sea, a mí que me gusta ver los monólogos veo uno de Estados Unidos y luego ves uno de aquí y es mucho más sobrado joder, la sobrada de los gringos es impresionante y aquí es como muy family friendly hombre, igual ahora igual ahora han bajado también porque... también se sobraban, eh ah, sí, no antes antes se sobraban flipas he visto que hacen batallas de gaion entre ellos en Paramount Furi en Paramount Furi en Paramount Furi en Paramount Furi ufa al alcance que tiene vale se fue? cobarde la repartidora de igualdad de sirene montero no esa es la destructora de la igualdad ¡Mira Elden Ring los dedos! ¡Joder! ¡Joder! Pues no me voy a arrodillar. Bien, como el de Joder, no es que no se arrodille. No hay que arrodillante nadie. ¡Que no me arrodillo! ¡Ah, rompete! Vale, pues venga, me arrodillo. ¿Algo quieres? ¿Todavía tienes una máquina así? Beso fervoroso. Te voy a dar un beso morboso. Prepárate porque lo vas a pasar mal. Te voy a dar un baile morboso. La capacidad del fervor ha aumentado. Me tenía que ir a ella. Joder, ese clip... Es que estas cosas siempre tengo que preguntarle al chancho y... ¡Qué bajón! Tienes que preguntarle... Ya, como ponerme clips... ¿Y clips? ¿Y clips? Como canjear clips. Como hacen ustedes, sí. Hay unos cuantos bastante buenos. De melee, de un munchka. Está grande el juego, ¿eh? Está grande el juego, ¿eh? ¡Ojo! Un hombre y me de enero. ¡Pero! ¡Cabrón! Ja, que jajaja. ¿Pero? Un, hombre. 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 Encontra a mis hijas, como si yo supiese Señora, es que mire usted, yo le enseñaría a donde están sus hijas, pero no tengo ni idea Chita, dime algo, dime algo No, el Goro está viendo lo mismo que yo Algo que es de una pantalla distinta Ya veo a la gitana, yo veo a la gitana hacia abajo ¿Qué dice que es gitana? ¿Por qué es andaluza? Ah, payo Ah, payo, qué rayita Y aquí hay otras Mierda Malditos Ah, mira, aquí Sagrario Joder, cómo sabía que iba a salir de ahí Qué cabrón, el gato ha hecho esto hace 200 años Joder, ahora estoy yo desbloqueando nudos del rosario, tú Y espera, que tendrá más, ¿no? ¡Solo uno! En todo este tiempo hay solo uno Será hija de puta que no me ha hecho nada Ahí se vengo ya hasta aquí Aumenta ligeramente la resistencia al daño místico Aumenta ligeramente la resistencia al daño místico Aumenta ligeramente las lágrimas de enmienda obtenidas Lágrimas de enmienda, supongo que serán las almas Lágrimas de enmienda, sigue como el dinero Aumenta ligeramente la resistencia al daño de relámpago Vamos a poner este, porque hay ese enemigo Que nos tira El grandullón que nos tira esto Vale, pues ya tenemos hecho aquí abridito Bastante bien Creo que aquí ya necesitamos doble salto A Lázaro le está molando tu acento Si quieres te grabo unos audios, Lázaro Se los mandamos al estudio este Para Blast King 3 Uf, ¿habrá Blast King 3? Pues no lo sé Hombre, a ver, yo creo que ya... A ver, un tercero... Bueno, venga, va Un tercero... Igual sí Creo que tampoco que se pasen, ¿eh? Prefiero que me saquen un juego nuevo Antes que me cosan a DLCs, también te digo, ¿eh? Oh, mierda, he salido Nada El único sitio que no te hemos explorado Es este de aquí abajo Vamos a ver qué tenemos Si podemos conseguir algo por aquí ¡Ah! ¡Hostia, terrible! ¡Ah! Está terrible, terrible La hostia No me joda Mar de tinta Pues si no hay nada Mierda, mierda Oh, yeah Bueno, ya sabemos que no se puede ir por ahí Vamos ¡Veredicto nivel 2! ¡Let's go! ¡Vamos! Pues no sé por dónde habrá que ir Bueno Vamos a investigar Profundo lamento Benedicto ¿Es ese la igualité, no? Yes Esto es nuevo, esto es nuevo ¡Estos nuevos, niño! ¡Esto es nuevo, mi niño! Y luego el mercader tiene voz de latino, ¿tú? Sí Es un inmigrante Ya Comprame cosas, wey Aumenta la residencia al daño de fiasco ¿Qué cojones era eso, mi arma? Ya se la compramos todos y tenemos un montón de palanca Ya estoy, que había venido mi abuelo a visitar Amigo El random No, Davis El random, no sé, lleva tres años para contar una historia Hoy no se siente inspirado Hoy no se siente inspirado No, no lo declaro hoy Pues eso, David, había comentado que estoy usando tu técnica para los grandullones La del Sonic Boom La verdad es que es un juego que no cuento para nada con las magias, eh La de tirarles es magias Estoy todo el rato Está tomando oscuro la magia, de hecho Bueno, bueno ¿Tú cómo pegan, tú? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo ha subido la dificultad? De un nivel para otro ¿Pero qué me estás contando, mi niño? ¡Mierda, vaya hostia que me calzaron ahí arriba cuando fui por arriba! ¡Puta madre! ¿Cómo sabía que iban a salir del charco? ¡Malditos charqueros! Esta O me pongo la igualitoria ¿Qué te crees? Que tú... ¡Que solo la tienes tú, gilipichi! Ya estamos con el reciclaje de enemigos, eh Los farolillos estos ¡Se dividen! ¿Pero qué me estás contando, mi arma? ¡No me peguen estos zuchos, eh! Es que así no se sube la dificultad, tío Con más gangas Joder, está claro, tío ¿Qué me estás contando? Y encima No gang Sino que Les cuesta morir un huevo Eso sí, la música ha mejorado muy notablemente, eh De normal se nos olvida, sí A mí ya te digo Con más gang Muy Muy Last use Ahora con más gang Yo ya te digo Estoy viendo Fíjate Y reciclado del bueno, eh ¿Cómo sé que van a ser entre ahí? ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Mierda, puten! ¡Hostia! ¡Me caos! La música Me está enamorando Por favor Pianito del bueno Vale, este no Nada por culo A ver, vamos allá Mucho spammer en este mapa No me gusta nada Vale Vale Con paciencia Que es la madre de la ciencia Vale Uno Lo que me queda Dos Cambio Y cambio 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 Y... ¡Ah! Mierda la cagabió Con el cambio Vale Vale Otra vez Tranquilo No te pongas nervioso Cambio Otra vez cambio Y ahora Muy bien GG Ya me lo digo yo, eh No hay Mira aquí Te voy a enseñar yo aquí Le he repartido De igualdad ¡Habuta! Y ya te dice el fuego Eh... No vayas de Skyrunner Uy, dos seguidos, tú Pero bueno Me engañó No, sí, engañado Madre mía Gracias Davies Uy, me cago en un grandullón Qué miedo me da Mira, va, esto es tú, Davies Pero este está más duro Es que voy a seguir trabajando Dale, Lázaro No nos vemos más tarde Dale, don Lázaro ¿Qué haces directo? Hombre, hoy toca Zelda Qué banda son relaciones que puedo llevar Lo mejor de la historia Y la de las tormentas también es buenísima Sí, 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 brutales. Y luego tenemos la de... ¡Ole! He explodido la mitad de la barra. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que me están quitando barra de fervor. Y me estoy haciendo mierdas. ¡Joder! ¡Uy! Y ahora he tirado uno al pelo. ¡El puto ganqueo, por favor! ¡Estoy harto! Ahora todo ese puto camina otra vez. ¡Este se ha vuelto superpoderoso! Ya vengo, sé para acá. No jodas que tengo que volver a hacer esto. No. Cría la hostia. La jamonera no me gusta nada. Me parece una inutilidad. Pero terrible. ¡Eh, Mr. Goro! Que tú no estés para asustarla. Vale. Ahora le vamos a meter un poco de más. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No te vayas! ¡Qué duros están, tío! Pero es que innecesariamente, tío. O sea, esto... ¡Very bad! Pero very bad. O sea, ¿cómo de un nivel a otro el juego se pone así? O sea, duros, te meten una hostia, te quitan media barra, pero bueno. Esto te baja un punto. Directamente. A ver si se enteráis. Vamos a hacer un llamamiento a los desarrolladores de este videojuego. Es un español, ¿eh? No se van a entender. A ver si se enteráis de una puta vez que poniendo los mismos enemigos más duros no es dificultad, de verdad. sino artificial. Me cago en la hostia. Ya, pero me parece la suda, no te digas. Ya, ya lo sé. Pero si te han bailado, yo juego gandío y estás andando a la polla. Juego del intervalo. Mira, mira, mira que ganking. ¡GIG! Es que fuera coña, ¿eh? Es fuera coña. O sea, la ha bajado. Dos puntos mínimo esto. O sea, es vergonzoso. Luego criticamos a Fran cuando lo hace. Este directo está patrocinado por Fran Software. Es que ya te digo. O sea... DLC, tío. De la primera parte del juego. El mismo enemigo más duro, tío. De otro color. A tomar por culo. Es de verdad. Es que... Es que... ¡Alotu! ¡Alotu! ¡No, joder! Miyazaki, cabrón. Miyazaki malo. La culpa es de Miyazaki fijo. Fijo que les inspiró en hacerlo. Hombre. ¿Quién más? No va a ser en... Miyazaki malo. ¿Qué? Miyazaki malo. ¿Ves lo que has hecho con la industria de los videojuegos? Miyazaki. La culpa es tuya. Es que ahora tengo la extra de hacer los dos pirranes. Claro. Llega así. Claro. Ya te dije. Yo... Yo... Según he empezado a subir para arriba... Digo... Hasta aquí ya no puedes hacer ni espirran, tú. Como hagas espirran, cobras de lo lindo. Madre mía. Los que vienen con el botafumeiro también. Vaya hostias que meten. Sí. Pero bueno. Nada de columnas. A pecho descubierto. Ay, ay. Fíjate. Madre mía. Qué hostia, chaval. Me ha quitado más media barra, tío. No hagas el gilipollas. No hagas el gilipollas. No, venga. No hagas el popo, eh. Les sé que les he supo pedir, pero... Esta no. Vamos a mejorar el botafumeiro. ¡Botafumeiro! 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 Vale, el botafumeiro está a tope. Vamos a por la jamonera. Me imagino que la... Y mira, este es el parry que usaba ayer Frank. Me imagino que la... La... Que la jamonera tirara más por el rollo del... Es que voy a entrar a este ganking. No es que voy a entrar a este gilipollas. ¡Botafumeiro! Vamos a ver... ¡Botafumeiro! 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 hay que bajar el ritmo me cago en dios lo que me ha bajado la barra de fervor humilibili a ver dónde está si podemos pasar es un rollo es un rollo y aparece donde cae voy a ver si puedo llegar uno, dos, tres y... se guasi vamos a ver si podemos llegar sin mucha presión es un rollo si señor Sherman la vida es un rollo sabes que es la movida también David aquí un enemigo por solo tocarle ya te hace daño a este no le podemos esquivar vamos a ir a la jamonera que no cae tío pero es que es la os que puta bendita bueno voy con las tres curas no la cagues señor Sherman el truco está en aprenderte los gankeos tío los enemigos que van a salir parece tontería pero es que es así y como te metan para la mojarra ensaltrida que no oh dios oh dios y esto que es pero esto que es pero esto que es vamos tú es este nuevo un enemigo nuevo uno que va en una cama a los papás ah tu ese da un asco ese es un efamero y encima no puedes pegarle a sus ataques ese me da un asco fire fire tomar por culo punkers de mierda a ver a ver que tengo aumenta la resistencia a todo daño físico nice ufa que tensión la movida es que encima nos queda mogollón por explorar mira espérate menos mal que llega tú ven ven gracias davis aquí cualquier acto ya es gg porque madre mía que dureza de juego no no pero no fuera coña se ha puesto el juego madre mía mira 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 un guasimodo y la hostia a este le voy a meter con todo el butajumeiro encendido oh botaf ay y este donde ha salido ay vale este tira fuego madre mía chaval otro gankeo vamos era justo lo que estaba pidiendo el chat este va a estar durísimo vamos sobrevivimos al gankeo nos queda nos queda el ganker nos queda el ganker pro a ver otro ay que tiene yo creo que si sobrevivimos al gankeo si encima tienes que andar cambiando de armas la hostia mira mira el regalito que me está esperando ahí un encamado ¿sabes? a botafumeiro a tomar por culo un encamado si un encamado a tomar por culo me voy a ir a hacer un pipi me van dos un encamado encima se nota mogollón también que el juego está mal balanceado en el sentido de que vale tú me sube la dificultad pero mi arma sigue pegando igual hijo puta tienes que desbloquear el segundo nivel y el tercer nivel de las armas sí claro pero no creo que me lo haya dejado tú lo acabas de conseguir y más más avanzado no sí noto la victoria un poco más fuerte la verdad que sí pero solo de una o de una que no tengo dos una ya la tengo tengo dos a nivel 2 y qué te iba a decir a ver si me sale tú lo has conseguido antes de subir ya no de acuerdo vaya memoria pez qué hostia yo le maté a tu Kelsier sé que no tenía que matarle va a ser la nueva me voy a grabar un audio para canjear por puntos que diga Kanko a ver el encamado no sé cómo meterle tío es que mete mucho lo más fuerte que tengo ahora es la 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 igualité bueno después de que mueres rápido más que de acuerdo vale pero no tengo no tengo plus creo joder macho de verdad que no me dejan ni enfrentarme tranquilamente encima a ver No me imagino para que será Otro vez Otra vez No, pero márchate de ahí Puta liada de botones, tío Un muerto en Tarsoga Puta liada de botones, tío Madre mía, que voz más asqueroso No, 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 no Goti a mejor invi Vale, hemos dicho que de esto íbamos a intentar pasar A ver Relaja La raja Relaja Top de ragen Ya sabes cómo hacerle pupa Sí, pero ¿sabes lo que pasa David? Que yo me hago la picha un lío con los putos botones Porque tengo Pa' abajo Y al A una magia Al A normal Otra magia Al A normal Luego, cambio de armas en el E2 Es que hay una aliada de la hostia Pero bueno Pero intentaremos Lo intentaremos No, no, no No, no, no Márchate de aquí Porque te va a funar Te va a funar Con dos cojones Márchate de mi vida Ay, creo que por aquí no era Que ya te digo, hay una aliada de botones épica Mira, no la tengo activada encima La de juego ahora A ver si la hago bien ahora La primera ¿Qué es? Buah, otra vez me ha matado el encamado Estimar súper rápido, tío No, madre ¿Qué es? No, no, no Estoy muriendo más, tío ¿Qué va a parecer al Demon's Souls esto? Estoy muriendo más de camino al bot Que con el bot ¿Qué va a parecer al Demon's Souls? ¿Qué va a parecer al Demon's Souls? No, no, no 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 No, no No, no No, no No, lo he hecho al revés y es que son gilipollas. Ahí está, hijo de puta. Es que ya te digo, le quitas muy poco y encima lanzalos y ataques muy rápido. Yo no sé. No entiendo mucho, la verdad. Igual tiene que ser así, ¿eh? Oh, yo. ¡Estoy ahí! Un teleporter me acabó en otro lado. es que mira lo que quita tío el encamado de los cojones a tomar por culo hay que pasar de ellos hay que pasar de ellos me duelen el alma pero hay que pasar de ellos no puede ser no, no, no no es permisible esto hay que pasar de ellos si no te tiras los sectores aquí no mira, mira como te sigue la mierda esa vámonos de aquí vámonos de aquí ese va magia pura sí, sí, sí pero encima eléctrica y no veas como mete chaval ¿qué creía? que la electricidad solo iba a meter para ti nada, vamos a pasar de él olímpicamente ahora luego encima el problema el problema también con este enemigo le vemos que de lo que llevamos quejándonos con el juego que si haces mal el task y le toca pon toque buen ragueo lleva lleva el colega a 64 que ni habla ¿no? ves que hay que pasar de él como de la mierda que es que pero acabo a ver Tengo que bajar para abajo. ¿Para qué cojones más esto de subir aquí? Para ver que hay un gankeo extremo. Hija de puta. Beso fervoroso. Bien. A la mano que vamos ahora. Bajar para arriba es difícil. Pues aquí se baja para arriba. Créeme. Vamos a ir a la mano. ¿Dónde está la mano? Sí, estoy rellendo fuerte. Pero eso que tengo que... Madre mía, las inventonas. Ya lo verás. Ahora he vuelto... Ah, he vuelto tu menstruación. ¡No, no! Es la peor enemiga de un hombre. La menstruación de la mujer. Sabes que se me es o se te ma... Ay, ay, ay. Me han vuelto al fervor. La mano tiene una voz un poco perturbadora. El otro día estaban echando una de la familia Adams. La de que la rubia quiere cazar a Fetio. Pensando que es un... Muy chiquiado. ¡Hola! Hombre, te tienes que enseñar el tubo. A ver, aquí no hay. Vamos a espiar nuestros pecados. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Dos mil pavales. Aquí ves, mira. Algo bien. Algo bien que han hecho en este juego. De confirmar que la iglesia te saca los cuartos. ¿Ves? Por espiarme los pecados. Dos mil de su video. Como en la realidad... Vale, vamos a seguir explorando por ahí. Correcto. Exacto. ¡Prasfemo, ateo! ¿Cómo haces eso? ¡No! ¡Joder! La más grande de todas. La más grande de todas. A mí, mira, a mí, por ejemplo, me parece bochornoso que en un funeral se pase el cepillo, tío. Pero, vamos, me parece... Vamos. Una jeta a nivel dios. O sea, estás en un funeral que ya me imagino que habrás pagado. Y encima, pasas el cepillo. Con dos cojones, claro que sí. A ver, ¿cómo te voy a... O sea, ya te digo, lamentable ahí a donde lo haya. ¡Uaa! Como libre de este guasomodo, tío. Me cago en Dios. A este ya le conozco. Este está duro, eh. Me ha tirado hasta la otra pantalla, tío. ¡Vaya, ven aquí! ¡Sendure! Yo también tengo magias. ¡Mierda! Pues ahora me ha jodido. Porque a él le recupera la vida. Voa, vaya esquerdito. ¡Vaya! ¡Buah! ¡Lamentable! Este va a salir En futuros ganqueos ¡Mierda! Ese era un boss No, no Un enemigo duro La mejora tú La mejora para el basilisco Ahí tengo ¡Vamos! La mejora para... Para el basilisco Digo yo Ya tenemos la repartida De igualdad al 2 Estas me gustaría Porque están muy buenas No, le he visto ya Le he visto ya De ibis No me acuerdo dónde Pero lo vi otra vez Mira la repartidora ¡Ay, qué bonita mi repartidora! ¡Er, es el survén De alegrín De nada 10 ¡No! ¡Ju, lo voy a tomar De nada De nada ¡Phas ¡Oh! ¡Cagada! Mira, aquí está el baby. Es justo. No sé cuántos he pillado. ¡Uy! ¡Tenemos un tesoro! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ha costado ese puto jefe! ¡Madre mía! Mucha concentración. Me ha muteado, se ha muteado y la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Ahí va! Es un puto spamero. Ya he encontrado la mejora para... ¿La predicto? Sí. Vale, bien, bien. Me ha muteado, se ha muteado. Desprovisto de dominio suficiente. El milagro fallaba más y más sus aberraciones. Una sepia a la plancha. ¡Mmm! ¡Qué Ica! Yo si no me la echas vinagre, sí me la como. ¡Qué asco vinagre! Ya te digo. Lo peor del mundo. Esas cosas de pescadito a la plancha, la mayoría llevan ahí un aliño de vinagre. ¡Pescadito! ¡El torrente! Dice Big que el armor core unos 50 gigas, Davis. Bueno, te lo puedo decir ahora mismo. Te lo puedo decir ahora mismo, amigo. 60 gigas. 60 gigas. No comemos. La salsa verde, la salsa verde no lleva vinagre. Pero, por ejemplo, si la movida está hecha a la plancha, sí que lleva un poquito de aliño vinagroso. Vinagroso asqueroso del que nadie puede escapar. El horrendo sabor asqueroso. Vale. Vamos a pasar ya a esta zona. A Goro le gustaría una espinagada del lombo. A mí, yo si el pescado me lo pones en salsa verde, como ha dicho Davis, o al pil pil, que es muy parecido al pil pil y salsa verde. O con tomate. Yo ya me lo... Incluso asadito, sin nada. Eso es muy terrible, ya. El bacalao, sí, pero ya te digo, a poder ser los trozos que menos espinas tiene. Y bonito, una rodajita de bonito a la plancha. Con cebolla ponchada, como me hace mis goro, te cagas. Te caga, papuche. Pero, ya te digo, a mí yo no suelo comer mucho pescado, más que nada, porque el tema de las espinas no me mola. Aunque el pescado esté rico, pero... Eso de tener que andar comiendo y tener cuidado... Si te gusta comer a la bestia. Eso es, como un pavo. Ni tragar. Un pavo. Te ríes, pero si algún día me ves comer, igual te cagas. O sea, el tome como Goku. Sí, a una hostia que flipas. Sé que no es bueno, pero bueno. También, la empanadilla también. Tengo que bajar por aquí. Pero me dice que nanain. Me dice, escucha la melodía. ¡Empanada! Empanadilla no, empanada. Empanada y buena. Querido. ¿Por dónde cojones puedo bajar aquí? Pues... Para subir hay que bajar. Quiero cachopo. ¡Oh! Yo cuando voy a Viles. Al campeonato que hay ahí. O sea, voy a una franquicia que se llama Terras Tour. Que solo hay ahí, eh. Y flipas, chaval. Pero flipas en colores, con el cachopo, las faves, todo. Todo lo que hay en esa carta. Vamos. Te cagas. Si vais a Asturias, tenéis que visitarlo. Terra Astur. Si, es el principio. Pero es que... Como este juego, cuando vas consiguiendo poderes... Abres zonas que estaban al principio y cosas así. Pero no sé. Vamos a ver. Que ahora sinceramente no sé por dónde tirar. Mira los flagelas. Hay los flagelas. Flagélate esta. No, la cagué. Que quizás me esté equivocando y no tenga que ir por aquí. Pero bueno. Si damos un garbeo, chavales. Vale. Tiene que estar por arriba la campana. Tiene que estar por arriba la campana. ¿Veis? Aquí hay chiviritas amarillas. Tendremos que volver. Tendremos que volver. Tendremos que irnos. Lord Sadler. Lord Sadler. Lord Sadler. Eso lo mantuvieron, eh. Sorprendente. Pero lo de los misiles, no. Lo de los misiles, no. Lo de los misiles, no. Ya era mucho para pedir. Vale. Pues no hay nada. Eliva las chuches. A este niño le van a subir eliva en las chuches. En las chucherías. En los mantejados. ¡Vaya, se fue buenísimo. Pero es por aquí, con doble salto, puedo seguir. Me están malando por felixos el como para me gusta. Creo que vale la pena. En las chuches. En las chuches. Madre mía, qué cistro. Mira, también doble salto Aquí Hay que volver para atrás Y no tengo el doble salto Oh, el bot El bot ha afunado A Kelsher, tú Por poner un link Vamos, espamero Tú te pasas por spam Ha afunado al Kelsher, tú 10 minutos No, no ¿Qué es eso, tú? Puerto de Antras hace un rato ¿Qué es eso? Madre mía, tú Eso es en Mallorca No, lo ha eliminado sin más El... Ah, vale Ya te digo, tú Termino temporal Qué miedo Espera, ¿cómo llevo acá? ¿Qué? Yo lo he visto, eh Haz clip para verlo Este es el Naibot El Naibot Pero es raro Porque ayer Kanchu te puso un... Un link de YouTube Y no le hizo nada Yo creo que es selectivo Sí Le cae mal hasta la ida, ¿viste? Es que es un link Sí, pero Kanchu te puso un link de YouTube ¿Qué? Se ve que le cae mal El otro día Bueno, el otro día Un día hablando ahí con uno Que me dice que no usa WhatsApp Porque no está de acuerdo con las políticas de la empresa Le digo, y Facebook sí Porque tiene Facebook ¿Sabes? Dice, ya... Ya... No... No... No me cuentes tu vida Que algo no me cuadra Algo no me cuadra Lo que me estás diciendo Coleguinchi Pero si es el mismo... Es la misma empresa Es meta Por eso O sea, no uso WhatsApp O sea, es un tipo al que hoy en día Le tienes que mandar SMS Joder, lamentable No hablo con él directamente Como la gente Bueno, no uso redes sociales No uses Internet Porque si te estás preocupando Porque te roben los datos No uses Internet Directamente Vale, la de los nudos ¿En qué parte del mapa estaba? ¿La de los nudos? Sí Esa la he descubierto yo ahora Está... Está justo Abajo Ah, calle de los velatorios, ¿no? Sí Que no sé cómo se llama En el mapa Ábrelo Sí, calle de los velatorios Sí, señor Vale, perfecto Vale, vamos a seguir para adelante Vamos a seguir descubriendo Whatsapp Whatsapp, sí Whatsapp Instagram Todo, ¿no? Sí, meta Es Instagram Facebook y Whatsapp Cágate A ver, vamos a hacer una cosita Line no Line no Line no lo sé La verdad Line, eso es chino Line no lo sé La verdad Davis Poseeis nudos de rosa Ahora Dejo Vuestro Os espero Sentí Entregad Necesito el doble salto Pa' todo Es que necesito el doble salto Ya Pa' todo Si, si Hooray Sueño contigo Que no vale 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 Esta se abre De otro lado Vamos a ir a Calle de los velatorios A ver si conseguimos algo ¡Ojo! Groudon Primigenium Vuelve a Pokémon GO ¡Vamos! Eso sí que reciclan Tú, tío Menos máquinas expandes No, pero los del Pokémon GO Ah, Pokémon GO Buah Es el único juego Que está manteniendo a flote La empresa Creo que están al pedo Ya, eso Game Freak No Niantic El de Pokémon GO Es Niantic Game Freak Es el de El que hace los juegos El creador Vamos Pam, pam, pam Pam, pam, pam No puedo seguir subiendo Ahora sí que no sé por dónde seguir Macho Entregadme los besos De favor Esta puerta está cerrada con llave Esta puerta está cerrada con llave Eh, pone que está cerrada con llave No sé si será por el otro lado La verdad Ah, de qué me turnará Si, esta puerta está cerrada por el otro lado Tendrá ese nivel Presidente Ivo Ahí, ya Seguid la melodía Igual no hemos terminado aquí Oh, man Come on Eso es perroso Otro más Ahí soy yo Donde la mano Ya sabes dónde está la mano ¿No? Si Bueno En serio Backtracking hasta ahí otra vez Man, por favor Me perezo Vale, esto me suena Aquí es donde he palmao 80 veces Sí Beso Fervoso Uy Me cago en la cona Jolla Donde la cona Donde la cona Cabeza Basta Grande rata repujado Sí, claro, claro Me cago en la puta, ya me he dado una curación al pedo Nada Que tengo esa obsesión en varios juegos Sí, en varios juegos haces eso ¿En qué juego no hago eso? Pues no lo sé, trancado Pero yo creo que es porque juego demasiado en videojuegos Entonces mezclo Y ya sabes que mezclar no es bueno No Yo creo que será el siguiente por donde ibas, ¿no? No lo sé, no lo sé, la verdad Yo miro el mapa y me siento como el amigo alejo No Sí Yo miro el mapa, tío, y miro... Uh, esto no está abierto, ¿por qué? Y aquí tampoco puedo seguir Es que no necesito el doble salto ¿Sabes? Por aquí no puedo seguir Tararán, tan, 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 tararán Penitente Este no es lugar para nadie No se oyen siquiera los llantos a los muertos Yo permaneceré en la zona Vamos, una marca de martillo Bueno, por lo menos estoy farmeando marcas de martillo De martillo Si tinebroso suena un don Puede que tenga algo para vos Vale, este es el principio De la zona Se... Uy, por aquí no hay camino Hay camino Pero por algo será Me ha puesto el... Ah, no ¿Ves? Por algo no hemos seguido por aquí Habéis adquirido la última de mis mercancías Sí ¿Y dónde las piedras de abajo? Uh, con esa descripción no sé dónde es Yo estoy empalmado con esto Aquí ya hemos visto que no A ver, en teoría tendría que ser por aquí, tío Es que es para abajo ¿Veis? Estaban esos dos tirando piedras Quiero que no, pero bueno Vamos a pasar por ahí Porque quiero coger el teleport Otra vez Pasando Mierda, aviso Joder Pasa, hermana Es que estoy jugando en directo Por eso no te leo los mensajes Dame un minutín, eh Sentí Como fue penitente Cinco capítulos de One Piece Un avance más Vamos, ese Y aquí de nada está salida Creo que voy a mirar la guía, eh Porque ya no sé dónde ir Ay, joder Me llamo mi hermano Nada, literal Guías Bueno, dime Ya fui a un sitio Y no supe cómo entrar Así que si me lo dices tú De puta madre, ¿sabes? De puta madre Si no Si no Miramos Miramos la guía No pasa nada Aquí decías, Davis Ahora vengo Mierda, se ha ido encima Me cago en la puta Bueno, no pasa nada Lo único que he abierto aquí Son atajos y atajos Y atajos Atajos a un sitio poderoso Esperaré a que me traiga Esperaré a Traedme más Solo el mío Traedme cal Bueno A ver He hecho esto ya Es una asquerosa Joder, y mira Cómo quitan tú La sangre esa, eh El papa A ver Voy a echar otro Pequeño Francesco Mierda Justo me quité la habilidad Que tenía antes Ahora Se consiguen los calis El que acabo de conseguir Frank Se lo compré a un vendedor Aquí en el mapa A este Patio sombrio Míralo bien Por 6.000 Por 6.000 Me metí un calis Acá Patio sombrio Rejas y arruinas Profundo lamento Oh, debería ir acá Los caballos igual me llevan a otro sitio Tengo una moneda para los caballos ¿Cómo has dicho que se llamaba? Mira aquí Patio sombrio Y en mi directo No lo tengo Claro Pero es que mira el mapa en mi directo Para que sepas cómo llegar Para que te ubiques A ver Pero que igual Estoy encima de él Que se quite el puto Vale O sea Eso está Esa zona no la tengo abierta Vale Vale Está para acá Justo por donde no puedo bajar ¡Ay! 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 A ver Un anuncio de topper Me quiero ir ¿Y ahí cómo has accedido tú? Sigues un poco pa'lante Después de la ciudad del santo nombre Y ahí buscas un camino hacia abajo Sigue siendo pa' abajo ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí va eso Ahí va eso Pago a los profesiones Bueno, espero no hacer este camino al pedo Vamos a guardar antes Para el goteo el juego ¡Ese a Leonardo! Leo En la categoría de Indies Por supuesto que se merece llevarse el goteo ¿Tú no crees, no? Porque está todo pixelado Estás blasfemando, Tito Para Leo Estás blasfemando Yo me paso Esto ha sido a los directos de Orion Yo no tengo Yo solo tengo puesto Que ponga un anuncio O sea, lo tengo puesto En lo más bajo En Twitch En la opción más baja En cuanto a frecuencia de anuncios Por eso no fui más Exactamente Es que es Horrible No, y se lo dije Y me dice Ya, pero estoy ganando más que vos al mes Y le digo ¿Cuánto ganas al mes con Twitch? Por los anuncios Y me dice Un dólar Y yo ¡Joder! Cuidado, eh Cuidado Y a cambio de eso A joder a los demás Un dólar al mes O sea Sueldo de la Cuba comunista Y estará orgulloso A mí Me meten Cinco anuncios Cada dos minutos Y le digo Chaito Sí Él aquí Vean mis anuncios Vean mis anuncios Chicos Si me dices Que si lo hago Vas a ganar bien Pero Para ganar Un dólar al mes Quítame los anuncios Búscate un trabajo Eso no Se contempla No Ahora Todavía Igual Se tiene que sacar Lo de Lo del soldador Y después Toda la soldadura ¿No? Vaya Como nos la coló Ahí Nueve seguidos Dice Frank Una vez Nueve seguidos Dice Y el pobre Frank Se los comió Con patatoes Madre Nueve seguidos Frank No es que cada vez No 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 En serio Cada vez que salgan los anuncios Cierren Cierren Que no se lleve el dinero Que monetice de alguna otra forma Que se saque el patron Que monetice a cuenta de Cómo era este El pavo este que le metía pasta saco El Colton 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 Que monetice el Colton Y acá también Si salen anuncios Cierren Mira Ezequiel Ya sabes que hacer Con Con Leonardo Mándalo Cinco minuticos Al ricón Para que se piense mejor Lo que Lo que acaba de decir Ha dicho Ha dicho Ha dicho Ha dicho A ver si no lo vuelvo a decir Ha dicho Ha dicho Y acá también Si salen anuncios Cierren Yo no espameo anuncios Cabrones Un anuncio Si pueden ver ¿No? Durante el directo No me jodas Sale Creo que sale uno Cada hora No creo que sale uno Cuando abres Uno cuando abres Y ya Puedes estar aquí Siete horas Ese es obligatorio Claro Que me dejó de funcionar Y deja A ver 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 Claro Este Este Leonardo Madre mía Que me cierra el canal Se sale un anuncio What the fuck Pero Tito Tú no dijiste Claro Va Vos también Entonces Acá también Madre mía Que radicalismo Radicalismo En tu canal Y lo permite Si es que A mí Lo secreto Es una mierda En serio Me mandó Vamos Vamos Joder Porque eso No han hecho Nada Mira Por aquí Abajo Joder Por aquí Abajo No he estado Igual podemos Mirar algo Esperadito ¿Por qué me baneaste? Ese comentario No me gustó Nada Uy Uy Es el comentario La libertad Para decirlo ¿No? Uy Que mete mierda El oro ¿Por qué me baneaste? No me gustó 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 Mira mira, mira mira querido. Sonic! Va! Si. Uy. La mejor animación del juego. Es cuando matas a la vieja y los pájaros se la comen. Ah que si. Ya te lo dije. La acabo de ver. Justo ahora. Recicle tonight. Pues era por aquí eh chavales. Madre de madres. Reciclin. Reciclin to the night. Toca. Y aun asi no se como se abre la mierda esa. Vale, genial. Vamos a ver aquí. Oh, ya puedo explorarlo porque tengo doble salto. Oh, que hijoputa. Como me lo pasa por el morro. Ahora si. Salgan, salgan de ahí. Pues por aquí igual no puedo ir porque tengo doble salto. No tengo doble salto. Ah mira me ha salido el papa en la trona tu. El papa americano. Ah si, si. Ese si ha reciclado también eh. Si. Y 100 de 100 eh. A ver. Pero es que esta igual el papa. A ver. Se le puede hacer parry. Nah. Un poco débil. Vale. 10. Ah vale. Creo que ya se como es esto. Cool. Y viritas. Amarillas. Por aquí cero. Bueno, podría. Si. Ah. 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 Igual no eh. Pues en Smallville tu mira de que época es. Ya se ve inclusión forzada eh. ¿Si? Si Si, si, si ¿El detective Marciano cuándo ha sido negro? En la de Zack Snyder también es... Es negro ¿El detective Marciano sale en la Liga de la Justicia? Si ¿Por dónde sale? ¿Tú no viste la visión Zack Snyder de Liga de la Justicia? Sale y es negro Si, si la he visto pero no me acuerdo Claro, pero que como eres un racista Es una dieta ahí de... Normal, si odias a los negros ¡Hala! ¡Oh! ¡Bam! 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 Oye, bota fumeiru que has le daño, no! ¿Qué dices tú ahora? ¡Tota poña! ¡Tota poña lo que digas! ¡Uh! Esto sí que has ido a mala fe, eh! ¡A mala fe! Joder ¡Muy bien! El coleguinchi Joder, macho ¿Cómo es posible que un enemigo me marque Y ni siquiera estoy en su... En su zona, ¿sabes? Que tengo que bajar No me jodas No me jodas No me jodas Encima la voz tiene una voz un tanto sospechosa, ¿eh? Sí. Hola, ¿me das un pañuelo? Debo de que le gusta que los niños se sienten... Tú, para, 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 para. Eh, no nos pasemos. Family Friendly. Family Friendly que va a YouTube. Exacto, que estaba a YouTube. No quiero meter ni más problemas. ¿Qué ha pasado con el Ditto de antes? El Ditto de antes me molaba. Te bendiste. Te bendiste. Traidor. Nivel 3 del Benedicto. Vamos. Benedicto, es Benedicto. Lo llamo, pero yo lo he dito Benedicto. Debe así de guay. A ver, eh... Eh, una veredicto. Hay cositas, acá hay cositas. Hay cositas. Hay cositas, acá y no, lleva barajada aquí. Hay cositas. Chababoso. Ok, mi cofre. Exvoto de Miserable. ¿Qué es eso? Aumenta la resistencia. Todo el daño físico. Vale. La neta, güey. Ah, no llego. Ni de coña. Tengo unas ganas de llegar a eso. Ups. Mira, estoy sin cura. Estoy, me acabo de dar cuenta. Bien. Got, got, got. Este nivel me recuerda mucho a uno que había en el primero. Vamos bien, eh. Vamos bien, eh. A ver cuántos bebés. A ver si tengo suficientes bebés. Acatados. ¿Por qué no salen? Muy poquitos, ¿verdad? ¡Campallo! Epa, ese campallo despertó. Ya despertaste, ¿no? Ya descansaste, ¿no? Corrando toda la noche. Te está esperando Resident Evil. Yeah, Resident Evil 1, man. Yo te acompaño si quieres. Más tarde, eh. Juegardo, te va a gustar el Resident Evil. Poco dormí. Me aprovecho ahora, pues. Ya está poniendo excusas para no jugar al Resident Evil. Eso. Eso no suena decir. Por cierto, el campallo ya crucé el puente. Es un puente fantasma. ¿Recuerdas? Que me decías que me tiré. Ya me tiré. Bueno, me tiré. Ya lo crucé, me refiero. No, 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 no. Ah, bueno, no. ¡Toma! Oh, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero ese poco. Yo quiero ese poco. Yo quiero ese poco. No, 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 no. El gank, el gank, claro que sí, claro que tiene el gank. Y lo dudé. Oh my god. Oh my god. Oh my club. Tú has al oh my club. Tú, no me hables que me están gankando. Oh, qué borde, chaval. Eh, no me hables cuando te escucho. No me hables cuando te escucho. vamos oh dios 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 nooo merecido los angios por bordes preduce santitica tu patre noostro vamos listo ah little nightmares 3 anunciado what pero eso ya lo salio en la gamescom quien ha dicho eso que va con un delay de puta madre pues yo yo no vi la gamescom pero si lo comentamos ayer para que voy a ver la gamescom ehhh que lo comentamos ayer no le sento bien estar tanto tiempo sin dormir cuando llegue a casa me puse a sudor frio y con mareos creo que me dio fiebre antes de acostarme joder no es eso es lo del covid no que decía goro han mezclado vicio con covid videojuegos covid el cigarrito no no a ver y que la movida es que tu el covid estas tres días jodido pero no se te quita en una semana y media exagerado exagerado bueno 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 que no hagas caso a goro que sabra que sabra el goro un tío lo ha tenido ya dos veces un tío lo ha tenido ya dos veces uy 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 como me salga mal esto a ver que es eso no se que es eso aduken puta madre el dash ah te perdiste si consegui el dash no estuviste aqui me lo dio ya ni me acuerdo como lo consegui el nos espera a tu me lo vio un par de veces uy un un encamau ara verde bueno es lo que me faltaba sabes vamos hijo de puta estos cabrones lo que quieren es que hayan un plataformado todo duro a ver 2 2 IndLu 2 2 2 2 2 3 2 1 de conchas de plata. Eso será para el cual he dicho. Estoy a un toque de morir. Bueno, esta zona es amplia, eh. No marqué nada en esta zona. Al principio del juego. Algo me pudo haber faltado. Sí, mira, 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 que cositas. Mierda, 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 mierda que me banquean. ¿Por qué estabas animando a la gente a cerrar mis directos y salir a un anuncio, Leo? Yo no puedo permitir eso. No puedo permitir que digas eso. ¿Te parece normal? Te mandé al rincón de pensar para que te piensen mejor las cosas. ¡Ay, Dios! Y encima dices carnaza a los chavales que le tienen ganas, si es que de verdad. A ver, ¿cómo hago esto? Sí. ¿Vas a comer los huevos? No te jode. Vale. Igual aquí hay cositas interesantes por explorar, eh, chicos. ¿Qué? ¿Me meto con estos? ¿Por qué Assassin's Creed? Uh, ten cuidado, eh. ¿Con quién te metes? Ay, qué estupidez. Vale. No, no. Venga, chaval. Tómeme la paina. Vale, eso está aflorado. Vale, esto hay que tocarlo. ¿Me lo tomaste en serio? No, no me lo tomé en serio. Solo te di un time out. No te di un van permanente, tranquilo. Fuck you. Una marca de martirio. Rosa de los tres luceros. Oh, eso tiene pinta. Oh, proyectiles de fuego. Romántico friki. Y... Es corta distancia. Bueno, me los pongo. Vamos a probarlos. ¿Y esto qué es? Invoca un guardián durante un tiempo. Que ataca a los enemigos cercanos. Oh, buenísimo. Bueno, igual no está mejor que el fuego. El ataque de Drácula. A ver, ¿qué más me falta? Aquí. Este pasillito. Se va a caer otra cosa. Joder, he caído para abajo. Y he ido a otra zona, tío. Bajo sus suelos. Ya, sí, sí que tengo que ir por aquí. Pero me he quedado por explorar. Joder. Ezequiel tiene ganas de jugar a este. Ya me lo dijo. Ah, yo pensaba que ya lo había jugado. Como te está guiando. Ezequiel. ¿Qué me va a estar guiando Ezequiel? Usted no me dice nada. Si ni siquiera lo tiene. A ver, ¿qué dice esta? Vale. Eh, sigamos explorando esto de acá. Ah, ahí es claro. El Cadiz hará más vida. Sí, sí, sí. Correcto. Luego voy. Ahora me da pereza volver hasta ahí. Bueno. Se viene Warfighter. Me ha preguntado a ver si quería ayuda. Ayuto. Ayuto. Ah, yo quiero ayuto. No ayuda. A ver, por aquí. Venga, ese teléfono rico. Es que me quedaba movida de explorar. En Android. En Android. Le hacemos uno en Android. Ah, es que lo mueve, eh. Solo en Android. Es que nadie le deja robar. El Leonardo. Vale. Vale. Desde aquí vamos más rápido. Estaría bueno verlo en Android, sí. Así lo veo en iOS. Y ya está. Ay. Mira qué cagada. Lo que pasa es que jugar en el teléfono... A mí Minecraft, por ejemplo, me costó la hostia eh. Pero bueno, luego ya lo cogí. Jugar en el teléfono si no es con un control... No es god. Ahora lo alcanzamos. Ahora lo alcanzamos acá. Esco le cuadro. Otro nudo de rosario y otra vieja. ¡Caman! ¡Vamos! Mira, donde faltó este huequito. No sé dónde está. Esa señora te da premios. Te da premios a la señora, ¿eh? ¿Qué le haces para que te dé premios? Caramelitos te da, sí. ¡Ay! ¡Family Friendly! ¡Family Friendly! Qué falsedad, fuck you. Y otra vez... A ver, vamos a calmarnos un poco. Procuramos. Donde creíste el cariño se supone que había alguna salida por la izquierda. No, no, no. Ah, bueno, sí, acá. Sí, la tengo que encontrar. Y es la última que quedaría en esta zona. Let's go. Madre de mothers. Let's go. Let's do it. ¿Cómo voy estos...? Ay, mierda. Oh, Dios. Mierda. Vale, esta vez hay que encontrarlo esta vez, ¿eh? No nos vemos de aquí sin encontrarlo. Madre Miranda. No me pegó eso de milagro, creo. ¡Claro! ¡Aca! No me pegó eso de milagro, creo. ¡Saca, sacame! Mira, acá palla, saca. Claro. El problema de siempre. No tengo altura. Joder, cómo me choca esto. ¡Que mi no hables! Pero aquí hace falta triple salto. Hay que marcarlo otra vez. Y aquí tengo que mirar en la guía cómo llegar a la torre cercenada. Porque desde aquí no es, claramente. A ver. Ezequiel, ¿tienes alguna idea para romper esta madera? ¡Oh, qué guapas las llamas! Sí. Yo tampoco. Creo que no se fue. Let's go. No, tío, ¿por qué lo haces del revés? Es que... Puto por de mierda es, bicho. ¡Hala! Antes de hacer nada, antes de moverme... Vamos a buscar en la guía cómo llegar a la torre cercenada. ¡Hola guía, chaval! ¡Hola guía, papa! ¡Hola guía, papa! Cómo llegar a la torre cercenada. ¡Claro, así, claro! ¡No me quiero explorar todo el puto mapa! ¿Qué te pasa? ¿Así el logo campaña tiene excusa? No, ahí no tiene excusa. Me voy a explorar todo el puto mapa y dice... ¡Ahí está el encanto, Tito! Ya, ya me lo he explorado entero. Está en el pasillo oculto que comunica torre cercenada con catedral hundida. Solo se puede acceder desde la izquierda. No, no. Joder, macho. A mí lo que me está flipando es que los enemigos me marquen desde a tomar por culo. Eso sí que no... Me está costando un poquito, eh. Me están marcando... Las uns dos... Sí, sí, campayo. Usa las guías que se te salgan la picha. No te apetece explorar la mansión. Y es entendible. Que no, que no le digas eso. Que no te sumerjas en el juego, si da igual. Claro, para eso no lo juegas. Yo es que estoy completamente perdido y ya me aburrí. Ah, yo también estaba perdido. Me cago en Dios hasta luego que lo he encontrado. Igualmente aquí en Google no hay nada, no pone... No tiene literarias todavía. No lo veo. A ver, podemos intentar en inglés. A guía o blasfemos. Levertower. Location. A ver. Location. Vale. Estoy dando yo más vueltas que... Bueno, da igual. Este era para doble salto, ¿no? Ah, no, 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 que se podía ir aquí. Había chiviritas, pero... Teníamos un cáliz, ¿no? Para ir a llevar a la chica. No. Abriendo los tites. Ojo. Me precipite. Sí. Y un nudo. Vale. Hay que hacer esas dos cosas antes de continuar. mal. Joder, macho, lo que ha aparecido aquí. Menos mal. Ok. Déjame irle aquí. Que le di amor. Amoooor. Vale, esto es para salir yo creo que de aquí. Amoooor. Uff. Pero que hace esta aquí ahora, tío. Ajay. Ajayru. No. 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 No lo veo. No lo veo. Un donamento. Aquí necesito doble salto. Un doble salto, que no tenemos. Un doble salto que no tenemos. Un doble salto que no tenemos. Un doble salto que no tenemos. Vale. Déjenme mirar el mapa de la guía una vez más. Uy, estos son símbolos kryptonianos. Ah, ya lo vi Ok, chavales, ya lo vi Vamos a catedral hundida Primero hacemos cáliz y nudo Y vamos a la catedral hundida De ahí a unos laberintos Y de ahí A donde tengo que ir Apetito Nah, ya las causas perdidas ni las trabajamos Ponse Dislike Bueno, que no instalemos Eso no me gusta Me gusta más el Hadouken Mi espalda Voy a poner una barra para una silla gamer, chavales Hombre, si le echas ¿Cómo pasas? Sí Ahora me No pararé Vale, salud máxima aumentada, por fin Esperaré Traerme Vale, esto Traerme Nos falta esta zona de aquí abajo Esto de aquí Ah, y tengo un beso fervoso Vamos a que ir a la iglesia Uy, macho, has conseguido en un momento tú Todo lo que no has conseguido en todo el juego Ya No, no, fuera coña, eh No sé dónde cojones estarás Pero si Madre mía Sentí Listo, ya tengo todos los rosales Claro, con la guía ¿Qué carajo guía? ¿Qué carajo guía? Así que claro Se ha chetado el cabrón Es como el del post que he visto esta mañana Que pone Soy yo O este Malikid Se ha vuelto fácil Y yo claro Ya es una chetada de la hostia Ponte una level 1 No te jode Qué lista es la gente Soy yo Tiene una barra más grande Que la pantalla ya de vida Permite al barro Que es no game plus Acojonante Como si voy a Margit Con el arma El arma más 10 Sabes Ya Igual, igual ¿A dónde dijimos que me vamos a ir? Catedral de unidos Ok Y si conecta a esta eh Por lo que veo Vale Entonces aquí ya no nos queda más Ok Mierda, está cerrada la puerta En la guía esta puerta está abierta Shit Nos toca a explorar Vale ¿En dónde? Ya son las dos y media La verdad es que cuando empiezas a jugar a esto El tiempo pasa y no te enteras Sí Amigo Vale Ah Ok Pues no me voy a armar Ah Se volvió ruso Eso en el primer Blasmus Es hoguera Nada más mal que Quitaron esa mierda De que si que hacen un pincho Es game hour I Oh 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 my Oh my Oh 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 Cúpula del encallado No Vale Vale, ya me puedo ir de aquí Porque he Explorado la zona Por meritos propios Oye, en serio Las cositas te las ahorras, eh Que tú no sabes lo que me costó Encontró la guía Por favor, Mr. Gordy Estás quequeando, muy gratuito Que bien nos lo pasamos Bueno, vamos a por el bot ¿Cuál bot es? Vamos a ver El que está justo abajo del todo Ah, vale El del capullo No sé, todavía no lo he visto Pero sí que me tendría que dar Dos de salto El hijo de puta Porque Es que ya lo pide el juego, tío Lo pide Bueno, vamos allá Quizá lo que Deus Que era Amadeus, amadeus El del capullo El del capullo ya le hice Ah, vale Ese me le hice a la primera ¿En serio? Sí El de la señorita bailando, dices Sí Igual no, eh Ah, vale Esquiva Es el afilador El afilador Vamos Ese está guapo Es que esto sí que es típico español, chaval Sí, sí, sí Mi abuela lo llamaba Cuando se anunciaba El otro día vinieron aquí Pero con Hola, Fargo Ah, mami Afilado Ah, mami Vale Me le tengo que aprender No le estoy quitando nada, chaval No le No me lo aprendo Aquí está Listo Desbloqué la puerta de la guía No le estoy quitando nada No le estoy quitando nada, papuchi Vale Va bien, eh Uy Mierda Nada, el afilador sí que no va a la primera Está duro Está duro Y todavía Y no le estoy esquivando nada Ah, bueno Eso también incluye Joder Está duro y no le estoy quitando nada O sea, tendré que ir con la La de igualité 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 And fire Fire Ahora no miras la guía cada 10 segundos tampoco Joder La mañana hater ahora Yo solo miré la guía para ubicarme No estoy mirando la guía Para ver dónde ir a cada rato Digan que no, chavales Que la tiene ahí en el móvil Pruebas Uff Qué va Qué va, qué va, qué va Qué mal le estoy jugando, chaval Cuando abriste el mapa que te compraste de nuevo con la guía No, creo que te equivocas Muy mal No me dio tiempo suficiente para ese acampallo Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Quiten el follow Oh, espérate, me quedó A ver ¿Se puede bajar más? El afilado Qué mal le estoy jugando, chaval Me está dando hasta vergüenza De ti mismo Por una vez en mi vida, sí Pero Es que no sé por qué hago eso, tío Vale Ah, tío Me engaña Fatal, fatal Pero Fatal, fatal Sí, sí, se podía seguir bajando Vale Uy, Spearron, modo Spearron A la primera Vamos No va a ser a la primera Vale Menudo ganky Me esperaba llevado A ver, poco a poco Poco a poco Espero que solo tenga una fase Porque por lo poco Que le quito La verdad El saqueador No hagan chistes fáciles En el chat No hagan chistes fáciles Wil chner No sé, ¿y a esta tipa qué le pasa? Deteneos. El derrumbamiento de este sacro lugar es inminente. Mi nombre es Regula. Y este engrandecido cuerpo ante vos. El milagro es justo. Y me concedió vigor para sostener este umbral. No obstante, tras... Mierda, bueno esto. Cada temblor hunde más estas inmisericordias y mis brazos cedieran al peso. El santuario quedará sepultado y por piedad atendé. Entre estos estremecimientos pude oír el derrumb. Estoy segura de que un pasaje al interior del santuario se ha abierto desde algún lugar de este laberinto. Ahí está. Un pasaje al interior del santuario se ha abierto desde algún lugar. Os imploro. Encontrarlo antes de que sea de... Ahí está la pista. A por él. Va. Es fucking... La segunda fase me ha cagado. Encima le quito super poco, macho. Estrabuco de Pernambuco. Está dando una dosis de igualité. La verdad es que es chistoso ver un bol del afilador. Sí. Eso es que alguien dijo. Aquí no hay huevos. ¿En qué? ¿A que no hay huevos? Mira, ponle la fila. A ver, voy a hacer un paso ahí. Me cago en la puta, que lo parió. Eso es lo que no hay huevos. Ocupo. No queda otra. Vale, suave, suave. Tengo que dar otra. Mierda. Mierda. Es que es muy bueno, tú. Una Worldfight de la fila O. Ya. ¿Esas qué son frases del primer juego? Más español no puede ser. Ya que me sale el afilado. ¡Yija! Ay, como dios este puro laberinto. Oh dios. No, que has de un ida y vuelta ahora tú. Si, cuando lo ha seco el fuego. Ahora me acaba de matar que se ha puesto encima mío directamente. No que me haya pegado, sino que... Acto de presencia solo. Mira, aquí se pueden entrar los people. A la vuelta, no pasa nada. Ah, perdón, perdón. No pasa nada. Perdón, papá. No te olvides. Vale, eso es para... Para los caballos. Vamos. ¡Hala! Que gratuita fue esa. Vamos desbloqueando paredes. Vamos a un muy buen ritmo. Un atajo... Eh... Que pasó? Whoa... Efe. Je 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 jeje. Bueno, ya llego rápido a la segunda. No está mal. Buah, eso Mierda Buah, la segunda me caga La segunda me hace mierda Hay que aprendérsela La segunda me hace mierda Mi aguardado final ha llegado Llevad el rostro del paño Al lugar donde nunca Estatua Buah, la santa Mierda En la segunda hemos dicho que hay que aprendérsela la leche Vale Ahora Mierda Mierda puta Y vuelve Y vuelve Oh, tres veces, pero bueno Que zorrería máxima es esa La zorrería ¿Cuándo será mía? Te pira otra vez del hijo de puta Vale Va a venir con un nuevo juguete Buah, tío Ya me han Ya me han cajerado Venga, chaval Que ya te he pillado Tú Hijo de puta Esa me ha engañado Joder, cuándo quita los juegos Madre mía A la primera Madre mía Madre mía Hay muchos bosses Que lo que tienes que hacer Es templar el ansia Que buen consejo No No Que sí Total Porrano Uy, las 5 palombras. ¡Liberar a las 5 palomas! ¡Rescata a mis hermanos! Espera, que no ha terminado la movida, tú. El afilador. Vale, vamos a ir a ver si tengo algo para darle al herrero. Piaremos nuestros pecados, a ver cuándo nos pide la... Si esta L sea la sanación. Objeto. Esfera imperfecta, de culpa. Los dashes no sé hasta que punto, de hecho, va a venir peor. Porque no creo que esté pensado... Espérate que eso es metroidvania. Tú igual puedes llegar a esta parte sin tener el dash. Joder... Oh, casi. Vale. La vea yo que tenía una escofina para él. Tengo que valga la pena. Cuatro y tengo tres. A ver qué hace esto... No me interesa. Terrana de la buena lumbre. Una torrente de llamas que causa daño... Continuo de fuego. Puede que esté bien. Vamos a ponerlo. ¿Dónde iba? No recercenada. Vamos. Esta es la marca. Fue aquí donde lo hice, ¿no? O me quedó algo. Ya está. Aquí es donde me quedó algo. Vale. Esta la dejamos de momento. Aquí me tienen que dar. Darle ya fijo. No puedo volver. Si no... Aquí están. Vamos a ver cómo hacemos eso. Primero vamos a hacer un guarda de action. Espero que sí. Paso de ceniza. Vale. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo que me espera aquí. Lo que me espera aquí. Pues antes de seguir. Antes de seguir. Tendremos que explorar todo lo que se pueda hacer. Que pereza. Eh. Bueno. Ah, Dios mío. Cómo sé reconocer una habitación de gankeo. Contra. ¿Qué es para si se reconoce? Voy a prepararnos. ¿Ves? ¡Hombre! Qué sorpresa teníamos aquí, eh. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Virás las llamas! ¡Te le vienen! ¡Uy! Vale, vale, vale. ¿Y este? ¡Wow! Un herido nuevo. ¡No! Empalado. ¡Ja ja 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 ja! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Puedo mejorar la jamonera! No es la que quiero, pero bueno. Voy de Descolopendra. Aumenta considerablemente la resistencia al daño al fuego. No le servía el fuego. Ah, ni me di cuenta. Estaba super nervioso atacándole. Bueno, tenemos para explorar aquí. No sé ni por dónde empezar. Bueno, primero voy a empezar yendo al baño a echar una meada. Me parece bien. No, no es Dark Souls. No funciona así en este juego. Ay, ni lo vi. Dame el suelo. Mierda. No, no. No, no. No, no. No, no. Que exista hiela. Que pueden mejorar las bonfires. No recuerdo eso. Al mismo. Vale. Aquí no. Chantero. Aquí. A ver. Empezando por aquí. Venga ya. Es acojonante. Lo de estos enemigos. Ah vale. No. 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 ¡Nadio! Me pilas al revés, que feliz ¡Qué rápido, tío! ¡Qué rápido saca la magia, tío! ¡Es una cosa bárbara! Creo que me voy a ir a comer echando hostias No hagas el mongolito No hagas el mongolito No hagas el mongolito No hagas el mongolito, que ya te han matado ¡Puebla, neno! No tengo vida para perder el tiempo contigo, campeón. Me cago en Dios, ni contigo ni con nadie. A tomar por culo. Unos putos encamados, macho. ¿Y esto que se ha vuelto a mutear o qué? ¿Qué estás sufriendo como una perra y necesita concentración? No, 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 no. ¿Por qué se me dan tan malos encamados, tío? No, 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 no. Mierda, joder. Mierda, joder. Mierda, joder. Mierda, joder. ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Estoy necesitada! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Hay una boss fight que es exactamente igual a lo que estoy haciendo ahora, eh! En el 1 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Cráneo de rata recujado! ¡Bien! ¡Bien! No se pa' qué... ¡Ah! ¡Para morrer a la pipa! Aumenta considerable los puntos de martillo obtenidos ¡Gracias! 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 Mira, mira, los palios han conectado Sí, sí, sí. Lanzan un disco carmesí hacia abajo que recorre el suelo, causa daño símbolo de una tienda que anhelaba tenemos pasta para comprarle toda la tienda y 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 bueno está bueno está bueno me gusta vamos a mejorar la barra de vida y 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 vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí porque lo que toca es exploración así que nada chavales yo abandono el juego aquí y me voy a comer todo es para el canal de tito y 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